Hola, hola amigos, muy buen día, bienvenidos y estamos comenzando ya nuestra cita con la información, las noticias, los comentarios, las miserarias, el entretenimiento, así que bienvenidos a la revista en este día tan especial porque van a bajar mucho las temperaturas. ¿Qué tal Adriana? Muy buen día, ¿cómo va? Muy buenos días Danilo, buenos días a toda nuestra gente querida que día a día nos acompaña. Una jornada agradable porque al parecer ya no tendremos tanto frío, así que seguramente vamos a ver más gente en las calles, así de sus actividades cotidianas y por supuesto aquí también estamos listos para la información y contentos por el triunfo de Brasil, ¿no? Claro que sí, Brasil es uno de los equipos sudamericanos que pasa a cuartos de final, esperemos que siga esa ruta Colombia, también el equipo uruguayo, de tal manera que podamos llegar con estos equipos de nuestro continente a la final. Hoy Colombia-Inglaterra, el partido que vamos a transmitir a través de Unitel y Suiza-Suecia por la tarde. Por las 10 el partido de Colombia y en la tarde Suiza-Suecia. Va a estar para no perderse el partido. Al revés, me dicen, al revés. Suiza-Suecia a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde el partido de Colombia-Inglaterra. Vio, paga la confección. El feature del día de hoy. Arranquemos con los titulares que destacan los hechos noticiosos importantes de la víspera. Tras confirmarse que al año la Asamblea gasta injustificadamente 3 millones de bolivianos solo en viáticos, la nueva directiva decidió poner freno a través de endurecer el reglamento interno. Jurídica del Consejo Municipal alega que la concejal Cira Flores, quien goza de la confianza del alcalde, feneció en su designación, por lo que se avizoran cambios en este cargo clave. La Fiscalía capturó al conductor que se dio a la fuga tras protagonizar un hecho de tránsito en la carretera Tarija-San Lorenzo, que cobró la vida de una pareja este pasado domingo. Al día, la policía recibe entre 2 a 3 reportes de personas desaparecidas, sumando al mes casi a 20. La División de Trata de Personas de la PELCC se suma a la lucha contra este flagelo. Migración entregó a un ciudadano argentino en frontera tras cumplir sentencia en nuestro país, y horas después fue recapturado por policías de su país al estar prófugo por asesinato. Tras una resolución de la Asamblea Regional del Chaco, la Asamblea Departamental tiene luz verde para autorizar a la gobernación viabilice el SUSAT tras una reunión ética esta tarde. Economistas, obreros, autoridades, todos piden modificar la ley de pensiones, tras conocer que los nuevos jubilados apenas recibirán una renta del 25%, pasando de mala a miserable. Vamos a ir desmenuzando la actualidad informativa de estas noticias en cualquier momento con nuestra unidad móvil. Vamos a darles también algunas otras novedades que se están gestando en la capital. Claro, y estaremos pendientes también más adelante a los datos del tiempo, la precisión junto a nuestra unidad móvil y la información de último momento también. Pero arrancamos rápidamente con la primera nota que tiene que ver justamente con el descanso pedagógico. Así es, esta vacación invernal que ha comenzado ayer para los chicos, que va a durar dos semanas, se ha recomendado a los maestros no dar tareas para que los chicos tengan un verdadero descanso pedagógico. Sin embargo, algunas autoridades educativas han recomendado a los papás de los niños, sobre todo, no dar celulares a los hijos, porque aprenden a usarlo de mala manera. Por lo tanto, traten de evitar de que en esta vacación se dediquen todo el tiempo a estar con un celular y por otra parte, recomiendan que por lo menos 10 minutos al día se lean libros o algunos contenidos que pueden ayudarle en el siguiente semestre. ¿Qué le parece esa decisión de las autoridades del Magisterio? Me parece importante, porque muchas veces ya en las vacaciones los chicos piensan a lo mejor voy a tener más tiempo para jugar, voy a tener más tiempo para entretenerme, pero lo cierto es que tenemos muchas actividades que están programadas, interesantes en cuanto a cultura, arte, a las cuales pueden asistir los pequeños. Claro que sí. Vamos a la nota al respecto. Yo quiero señalar a los padres de familia que nosotros, los maestros, no somos enemigos de los hijos. ¿Qué queremos todos juntos? Sacar alumnos y profesionales de excelencia. La ejecutiva del Magisterio Urbano recomendó a los padres de familia a hacer leer sus libros por 10 minutos de manera diaria a sus hijos con la finalidad de que estos no olviden el contenido de las materias avanzadas en las unidades educativas. Roxana Quesada asegura que los maestros no dieron tarea para el descanso pedagógico o vacación invernal que inició esta jornada. Pero yo creo que eso ya es responsabilidad de cada padre de familia y en especial también responsabilidad de cada alumno. Hay alumnos que sin que sus papás, digamos, les estén motivando a hacer algunas cosas, ellos solos hacen el trabajo. Pero yo les pediría, por favor, la normativa está escrita en el papel muerto, pero la realidad es muy diferente. Esta dirigente sugiere a los padres de familia a no proporcionar el celular a sus hijos menores de edad. Los de la Defensoría están ahí al acecho prácticamente. No les estoy diciendo, están a ver qué está pasando. Al acecho de que un profesor, por X o Z motivos, le exija a un alumno dos o tres ejercicios de más, ya les está tratando por discriminación, por acoso, por maltrato. Importantes recomendaciones porque no está de más leerse un buen libro. Pero la costumbre de leer es lo que debemos incentivar en tiempo de clases, en tiempo también de vacación, porque es como una especie también de entretenimiento, pero aprendiendo. Aprendiendo ideas, aprendiendo a escribir, a leer, es algo muy importante. Para la pena recalcar esa recomendación y alejarlos de los celulares porque realmente los chicos no van a aprender nada bueno por allá. Damos vuelta a la página porque Adriana nos tiene un interesante consejo. Tenemos novedades, tenemos novedades para cuidar el cabello. Los mejores consejos para cuidarlo, por supuesto, nos llegan en este sector de belleza gracias a Vela. Miren los productos que tengo para mostrarles diferentes cremas que son de Vela Estaral, de Vela Limitada. Una crema de tratamiento capilar, diferentes productos, diferentes variedades. Para cada tipo de cabello hay una crema ideal para que la puedas cuidar en el invierno. Miren, por ejemplo, esta es de un tratamiento capilar de papaya que lo cuida el cabello para que lo puedas tener hermoso siempre gracias a estos extractos que tiene también y que lo hacen una crema muy profunda para que puedas cuidar tu cabello durante todo el invierno. Y este de papaya es ideal para la resequedad de los rayos del sol que ocasionan esa resequedad que tanto nos incomoda en el cabello. Todo esto lo vas a lograr gracias a los excelentes productos de Vela. Bueno, así es, con Vela tenemos lo mejor para la piel, para el cabello. Y es el momento de hablarles de un tema que ayer saltó a la actualidad porque la jubilación de las personas que han trabajado más de 25 años, hombres y mujeres, puede reducirse en cuanto al porcentaje. Como ustedes saben, aquel que se jubila con 5.000 bolivianos no va a recibir los 5.000 bolivianos de renta mensual. Probablemente, con suerte, la mitad, 2.500 bolivianos. Y eso podría bajar, es tal el desbarajuste con el tema de la renta de jubilación que reciben las personas, que podría bajar a un 25% del sueldo mensual de la gente, cuando hay otros sectores de la misma ciudadanía que reciben el 100% de su salario como renta de jubilación. El ejecutivo de la Central Obrera Departamental aseguró que estos dos sectores se jubilan con el 100% del último salario que perciben del Estado Boliviano. Walter Aguilera indicó que es hora de elaborar una nueva ley de pensiones que permita a los jubilados o rentistas a vivir de manera digna. La actual ley de pensiones no está acorde a la realidad que vive el país. Para mejorar eso, que está mal, y por eso es que hay trabajadores que no se jubilan. Y cualquiera no se jubilaría porque va de percibir un salario que está por lo menos cubriendo sus presupuestos a una renta que no le alcanza para nada. La ejecutiva del Magisterio Urbano de Tarija aseveró que las rentas son mínimas en la actualidad, razón por la cual maestros y maestras no acceden a la jubilación. Muchos optan por seguir trabajando. El Magisterio Urbano de Tarija, en Congreso de este sector, propondrá que la jubilación sea en base a las 12 últimas papeletas y con el 100% del haber. Se nos quiere jubilar con un 70% que verdaderamente no alcanza para una vida digna que el maestro debe llevar en lo sucesivo. Es por eso la cantidad de docentes que aún siguen trabajando con 65, inclusive hay algunos hasta con 70 años, porque verdaderamente no cubre las mínimas necesidades la jubilación actual. El reloj marca la 7 con 14, también les damos el dato para quienes nos siguen a través de Radio Global, la bienvenida a la sintonía de la 105.7 y también por internet. Estamos en el Facebook y en nuestra página www.globaltarija.net. Tenemos un consejo para aliviar todos los problemas que genera la gripe y los resfríos. Claro que sí, porque queremos que usted sea el mejor preparado para este invierno, para estos cambios de temperatura que se nos vienen, enfermedades que nos tienen de malas todo el día. Queremos que estés con toda la energía y continúes con tus actividades diarias. Esto lo vas a lograr con los productos de Tapsin que día a día compartimos con toda nuestra audiencia. Dos presentaciones, Tapsin sabor a té delicioso y también sabor a limón en Tapsin de día y Tapsin de noche. Todo esto es delicioso y lo vas a además sentir que va a hacer ese verdadero cambio para continuar con todas tus actividades y con esa energía. Cinco gramos de sabor de este Tapsin delicioso. Aquí vamos a compartir con nuestros compañeros para que puedan eliminar por completo esos molestosos síntomas del resfrío. Tapsin de día para continuar con tus actividades y Tapsin de noche también para descansar y dormir como realmente lo mereces. Gracias a Tapsin. Claro, ahí está. Y además con diferentes sabores. Son las 7.15. Hablemos del tema de la jubilación para ir complementando. ¿Qué dice la gente a propósito de estos planteamientos? De que haya una reforma, una modificación sustancial a la ley de pensiones para evitar que siga siendo tan discriminatoria con unos que reciben un 100% de renta y con otros que están entre 30 o 40%. Veamos qué dice la gente. El día de ayer nuestro medio de comunicación dio a conocer que tomando en cuenta la situación laboral actual y haciendo un cálculo estimativo de un ingreso bajo, este no garantizaría de manera proporcional una renta digna de vejez, lo que daría como resultado que los nuevos jubilados en nuestro país recibirían solo un 25% de sus ingresos. Por ello nosotros salimos a las calles y preguntamos a la población su opinión acerca de este tema. Si los nuevos jubilados se han pagado su cuota necesaria, no tienen por qué recibir el 25%, tienen que recibir como corresponde. Bueno, eso es totalmente injusto porque siempre a los jubilados se nos hace un trato discriminatorio y nosotros hemos dado toda nuestra vida para el trabajo, al servicio del país y no es justo que cada vez nos traten con mayor discriminación. Creo que es una idea totalmente rara. Bueno, no sé para mi época si será bien, si será mal, pero no creo que alcance mucho para medicamentos, digamos, si me enfermo, mayormente a esa edad se enferman los de los huesos, todo eso. Pino que está un poco mal, ¿no? Porque el jubilado entrega todo, no hay trabajo y es complicado que los de los cantantes, ¿no? Bueno, lamentable sería eso, ¿no? Porque justamente todos sus aportes se le estuviese agasando el Estado. ¿Y dónde irían esos aportes? Es muy lamentable y si no hay presión popular, lamentablemente se van a aprovechar de los bienes que nos corresponden. A ver, yo pienso que los jubilados que ya han completado una vida en actividad, yo creo que tienen todo el derecho de recibir el 100%, ¿no? Lo que les corresponde porque algunos han aportado al país, algunos intelectualmente, otros de diversa manera, pero son una especie de memoria colectiva del país. Yo pienso que el señor merecen todo el respeto al mundo. Totalmente injusto, ya que uno trabaja durante toda su vida para recibir una jubilación, por lo menos digna, y recibir solamente el 25, 50%, creo que me parece totalmente injusto. Nosotros estamos a mitad de nuestra vida todavía, pero llegamos a esa edad donde quizás ni la familia está con nosotros, y recibir eso me parece muy injusto. Y eso es una tragedia, ¿no? Porque obliga a nuestros profesionales o a nuestros trabajadores a no jubilarse, y eso no genera nuevas fuentes laborales para nuestros jóvenes, para los nuevos profesionales. Yo creo que la política del gobierno haya sido muy errada, tienen que modificarla, tenemos que darle una seguridad, una renta a nuestros jubilados, para que así de gusto jubilarse, si no vamos a tener trabajadores que quieran trabajar hasta pasados los 70 años, y eso ya no es vida. Hay que darles un descanso, hay que agradecerles el trabajo que realizan por el país, pero también hay que darles una renta segura para que así puedan jubilarse y dar nuevas fuentes laborales a los jóvenes. Yo soy jubilado, yo quisiera que me den un sueldo excelente. Lamentablemente, nuestro gobierno no sabe valorar a toda esta gente que ha servido más de 40 años. De los jubilados se nos olvidan todos, hasta nuestros propios hijos. Mucha gente se pasa la vida trabajando 25 hasta 30 años, llega el momento de la jubilación, y quiere recibir el 100% de su renta, de su sueldo, como recibe el sector de la policía y el sector de las Fuerzas Armadas. Pero no, los porcentajes difieren unos a otros, hay una serie de variables que hacen que al final el jubilado cobre muy poco dinero. Y el problema es que también mucha gente no quiere jubilarse. Ayer conocíamos declaraciones de un experto en economía que en la universidad la mayor parte de los ancianos, podríamos decir, de docentes que están en los 70 años, no quieren jubilarse. Están con 30 o 40, ¿por qué? Porque van a recibir una partecita nada más del sueldo como renta. Hay un desequilibrio, una discriminación total. Y eso también impide de que nuevas generaciones puedan entrar a ocupar los cargos, por ejemplo, de docentes universitarios, porque hay otras personas que no quieren jubilarse. Eso pasa en el magisterio, pasa en muchas profesiones. Y de IAPA, como también ayer nos enteramos, el gobierno toma de las AFPs, toma de los fondos de pensiones, dineros a préstamo, reduciendo aún más los montos que se deben pagar como jubilación. Además de que el trámite para jubilarse es un verdadero vía crucis. Es un asunto pendiente que el gobierno debería ponerle más atención para resolverlo lo antes posible. Y bueno, habrá que estar pendientes. Y ahí están algunas de las respuestas por parte de jóvenes, de personas también ya jubiladas con respecto a este tema. Damos vuelta a la página porque le comento que julio, un mes con diferentes actividades, también con fechas especiales, ya se están llevando a cabo diferentes también acontecimientos en honor al mes aniversario, a los 444 años de la Fundación de Tarija. Y el 23 de julio también es una fecha importante porque es el Día de la Amistad. Y el mes de la paz, el 16 de julio. Preparamos esta nota con respecto a ello. Julio es el séptimo mes del año y tiene 31 días. Durante este mes se hace un receso en el año escolar, dando paso al descanso pedagógico. Y al margen de esto hay otras actividades que se celebran y conmemoran a nivel mundial. Pero empecemos por casa. El 4 de julio Tarija recuerda su fundación y este año celebra 444 años. Y esa misma fecha, pero en Estados Unidos, se celebra el Día de su Independencia. El 5 de julio, Venezuela celebra la Declaración de Independencia de 1811. Pero el mes de julio es un mes en el que nuestra sede de gobierno celebra las fiestas julias. Y el 16 de julio, se conmemora la Revolución de 1809, en la que insurgentes se levantaron contra los españoles, marcando así el inicio de la libertad paseña. En este mes, el 23 de julio, en nuestro país, se celebra el Día de la Amistad, fecha en que las llamadas y los mensajes acercan más a los amigos. Así también, este séptimo mes nos invita a ser parte de la tradición de Santanita, una actividad en la que participa toda la familia y donde reina lo chiquito. Bueno, ahí está. Y se viene Santanita también, ¿no? Se viene Santanita también, así que seguramente los más pequeños están aprovechando igual la vacación por ir tejiendo las chambritas, los famosos polquitos y hacer sus famosos bazares también para poder también ser parte de esta fiesta que los protagonistas son los niños, ¿no? Definitivamente. Vamos a seguir transitando en esta mañana mientras aguardamos nuestra unidad móvil. Enseguida también vamos a tener con ustedes el Humor Chapaco que hace, están preparando los chistes más bonitos. Pero hablemos de un asunto que tiene que ver con un hecho de tránsito. En la ruta San Lorenzo, una persona que fugó, atropelló a un vehículo, causó dos muertes. Los familiares exigen total imparcialidad en este trabajo de investigación para que la justicia pueda caer con todo su peso con el responsable de este accidente. Julián Copa Torres, familiar de la pareja que falleció la noche de este pasado domingo en un accidente de tránsito en San Lorenzo, pide a las autoridades que el conductor que provocó el accidente y que luego se dio a la fuga, pague la culpa en los estrados judiciales. Más aún cuando la pareja Torres, que falleció en este trágico accidente, dejó en la orfandad a dos menores, un niño de 4 y otro de 14 años, quienes actualmente reciben atención médica en el Hospital San Juan de Dios. Y lamentablemente no sabemos hasta el momento, ahorita estamos en toda abriguación de quién fue el causante o el choque de esa camioneta que agarró, disparó y no nos podemos detectar a través de la policía, todo lo que ha hecho, las abriguaciones, hay huellas que ha dejado, solamente por esas abriguaciones están ahorita también a través de la policía y solo en eso, pero ahorita como le acabo de decir, seguro ha sido lindo de pillarle al causante y ya podíamos ver más información. Hay que recordar que el padre de los huérfanos, Ernesto Torres, falleció al instante en el lugar del accidente y la esposa de este fue trasladado hasta el Hospital General, donde tras realizar técnicas de reanimación, no logró sobrevivir, dijo el jefe de la sala de emergencias, doctor Vladimir Velásquez, quien también confirmó que existen otros heridos que reciben la atención médica en este nosocomio. La señora que respondía al nombre de Fulgencia Torres, llega muy mal herida, una tomografía de emergencias, se le estaba trasladando y hace un paro cardiorrespiratorio, nuevamente se ingresa a nuestra sala de reanimación, se reanima, la señora sale del paro cardíaco, pero vuelve otra vez a su paro, el cual ya no vuelve a la vida. El señor, el acompañante del mismo accidente, responde al nombre de Fernando, el cual está todavía en nuestro servicio de emergencia, nos falta la valoración por traumatología, la nueva valoración por traumatología. Hay otra jovencita más que acompañaba a otra parte de los familiares, él está internado en el servicio de cirugía de 14 años de edad. Y a última hora de ayer se informó que la Fiscalía junto a la Policía finalmente aprendió al responsable de este delito que será procesado por homicidio en accidente de tránsito. El Ministerio Público en las últimas horas, en conjunto con los órganos especializados de la policía, hemos podido abordar con el domicilio, con el vehículo y con la persona de quien hubiera cometido el hecho de tránsito, que hubiera estado involucrada. El fiscal de distrito, a través de un contacto telefónico, confirmó que el conductor del motorizado que colisionó en contra de otro en la carretera Tarija San Lorenzo fue aprendido. Este se encuentra en celdas de la policía en San Lorenzo. El Ministerio Público solicitó las pruebas de toxicología para determinar si este estaba o no en estado de ebriedad. Este hecho de tránsito es investigado por el presunto delito de homicidio en accidente de tránsito. El señor conductor se le ha hecho la alcoholemia, estamos esperando el resultado. De todas formas, aparentemente no hubiera tenido mayor responsabilidad. La mamá, cuando estaba siendo auxiliada, ha fallecido en el trayecto por el choque hipoalémico y los diversos golpes que ha sufrido a través del accidente. El menor de cuatro años al momento se encuentra internado en el Hospital General de la Ciudad, con diagnóstico reservado por la gravedad de las lesiones que presenta. Ya tenemos una identificación parcial del autor, entonces en las próximas horas vamos a dar una respuesta efectiva sobre la investigación. Pues, como he señalado, el mismo se ha dado a la fuga inicialmente. Vamos a ver qué dice la justicia, cómo se lleva adelante, porque realmente es impresionante la cantidad de accidentes de tránsito en nuestro medio, con muerte, que después quedan prácticamente en la impunidad, muy pocos castigos o sentencias que se alcanzan en esta materia. Y esto deja que la gente siga bebiendo, siga conduciendo sus vehículos en estado de debilidad o con imprudencia y ocurren estos fatales accidentes. Así es, definitivamente. Damos vuelta a la página porque tenemos un consejo importante para los amantes del fútbol. También es un honor poder brindar con su equipo favorito, con un buen vino también, que los representa a través de estas nuevas presentaciones de Colbert. ¿Qué le parece? Bueno, yo tengo aquí la de Argentina, que lamentablemente se fue a la casa. Hay una crisis, crisis en el fútbol argentino por todo lo que está pasando. Pero recordemos que con Colbert usted tiene los mejores vinos. Tinto clásico es el elegido para que usted pueda compartir las emociones que genera el mundial. Delicioso, además. Así que hay que ir ya mismo a comprar y tener preparadito el Colbert para poder brindar por aquellas alegrías que nos da el fútbol y que mejor que recordarlos y brindar compartiendo en familia y amigos junto a los deliciosos vinos Colbert. Y este es el momento de ir al contacto con nuestra unión móvil porque ya está lista nuestro compañero, nuestro equipo con Wilmar Ruiz. Vamos a ver dónde se encuentran. Wilmar, bastante fría la mañana todavía a esta hora. Adelante, por favor. Buenos días, compañeros. Muy buenos días ya en esta jornada de martes 3 de julio a toda la gentil audiencia. Levántese con mucha energía. Estamos en jornada de martes, aunque las temperaturas aún continúan bajas en nuestra ciudad. Vamos a tener cielo nublado, así que tomen sus previsiones porque así amanece nuestra capital, con cielo totalmente encapotado. Pero aún oscuro en algunos sectores de nuestra ciudad, como puede apreciar acá en Plaza Principal. Pero para que usted tome sus previsiones allá en Casita, revisamos a continuación los datos del tiempo. ¿Cómo se presenta nuestra chura capital? Con un cielo cubierto. Es el ingreso de un frente frío. Si ayer tuvimos 28 grados como máxima, hoy apenas llegaremos a los 17 grados. Es una jornada muy fría. Aunque usted no lo crea, la mínima 6 grados, la actual 11. Parece que no hiciera frío, pero la humedad es 86%, lo que incide en la sensación térmica. Sentimos más frío de lo que dice el termómetro. Y van a bajar las temperaturas en relación al día de ayer. Así está el tiempo. ¿Cómo anda el tema informativo? Wilmar, volvemos con usted. Adelante, por favor. Bueno, y en cuanto a los temas más relevantes registrados durante estas últimas horas en nuestra capital y en nuestro departamento, sin lugar a duda va a ser el debate que hoy se va a trasladar a la Asamblea Legislativa Departamental después de que ayer en horas de la tarde hasta casi la noche acordaran autoridades, tanto de la región autónoma del Chaco como así también de la gobernación y la Asamblea Departamental, reformular una propuesta de ley para modificar presupuestos y tratar de garantizar los recursos para el SUSAT en esta provincia, en la provincia Gran Chaco. Hay una resolución que ya se aprobó en la Asamblea Regional de esta autonomía, por lo que va a ser precisamente uno de los instrumentos legales para que la Asamblea Departamental pueda modificar los presupuestos. Se trata de la transferencia de recursos de la región autónoma del Chaco a la gobernación para que estos puedan modificar presupuestos y asignar recursos de más de 6 millones de bolivianos para que funcione el SUSAT durante esta jornada. En otras informaciones, ya nacen muchas voces, tanto de sectores, tanto privados como públicos, ya de una vez, reformular o modificar o trabajar una nueva ley de pensiones. Después de que institutos que se dedican a la investigación y al desarrollo en el ámbito laboral señalarán de que muchos de los nuevos jubilados apenas alcanzarán a una renta del 25% de su último salario. Ayer ya lo decían economistas y docentes universitarios de que docentes que se podrían jubilar con poco más de 15.000 o menos de 15.000 bolivianos tendrán apenas una renta de 3.000 a 3.500 bolivianos. Un tema bastante preocupante que de seguro va a llamar la atención también a la Central Obrera Boliviana que señala de que hay nuevas resoluciones que tratan de precautelar los derechos de los jubilados, pero en la realidad se plasma otra situación donde tiene que estar precisamente el ente obrero a la lucha para reformular una nueva ley de pensiones en nuestro país. Por lo menos así lo recomiendan diferentes expertos y trabajadores en nuestro medio. Y finalmente la concejal de unir Cira Flores ya mediante una propuesta de resolución, mediante una propuesta legal que va a ser presentada al Consejo Municipal. Ya cesa en sus funciones de alcaldesa alterna y van a recomendar a través de esta comisión al seno del Consejo Municipal designar otra o tal vez ratificar a la concejal Cira Flores como nueva alcaldesa o también podría ser un alcalde alterno. Hay seis concejales de la bancada de unir que podrían asumir esta función a excepción del actual presidente del Consejo Municipal que también pertenece a las líneas de unir. Lo cierto es que se espera un arduo debate en torno a este tema después de que el Ejecutivo denunciara semanas atrás el intento de tratar de obstruir o perjudicar la gestión del Ejecutivo al designar a otra persona o a otro concejal que no sea de la confianza del alcalde municipal, Rodrigo Paz Pereira. Y nos vinimos a Plaza Principal. Usted va a observar en este momento ya se retira el cisterno del gobierno municipal de EMAT que durante muy tempranito, durante casi toda la madrugada estuvo realizando la limpieza correspondiente acá en Plaza Principal para ya tener brillando prácticamente uno de los escenarios principales para lo que va a ser estos 444 años de la fundación del departamento de Tarija. Usted va a poder observar, así luce Plaza Principal. Le da otra óptica sin lugar a duda cuando se realiza la limpieza correspondiente en esta plaza de armas cuando continuamos sufriendo aún de la contaminación y de lo que dejan estos roedores o estas palomas en Plaza Principal con una proliferación evidente día a día que pasa en nuestra ciudad. Así que así luce nuestra mañana en nuestra capital en Plaza Principal. Enseguida estaremos retornando también comentándole las novedades de lo que se tendrá esta jornada de martes 3 de julio cuando también inicia el gran encuentro entre el sector público y privado en el Hotel Los Parrales organizado por los empresarios privados. Vamos a estar pendientes de estas y otras informaciones. Enseguida retornamos. Gracias, Wilmar. Importante destacar el inicio de este encuentro público-privado con la feliz iniciativa de la Federación de Empresarios. Antes de irnos a ver los periódicos, lanzamos el concurso de los balones de fútbol que nos regala día a día Comercial Cruz. Ya nos llegaron los balones y miren, están preciosos, dos balones hermosos para que puedas jugar en casa, para que puedan compartir en este Mundial. Ya están listos, ya llegaron y el concurso es el siguiente. Evidentemente, ya vinieron con cachos, ahora nos gustaría que vengan con cachos pero también con medias de fútbol, de cualquier equipo. Mejor si es de su equipo favorito o en el que juegan si es que practican el fútbol. Cachos y medias de fútbol. A los dos primeros niños o jóvenes que lleguen les vamos a regalar este premio de Comercial Cruz, que dicho sea de paso también regala un balón por la compra de zapatillas en Comercial Cruz. Por la compra de zapatillas en Comercial Cruz van a encontrar estos balones que día a día regalamos, además de las diferentes poleras de los equipos de fútbol que están presentes en el Mundial. Todo eso lo encuentras en Comercial Cruz, así que nos invitamos a que pasen a darles una vueltita para que también puedan adquirir los diferentes productos que tienen en Comercial Cruz. Vamos con la actualidad en la prensa escrita. Argentina auspicio de Tigo, presentamos. Con una amplia fotografía de un encuentro entre el gobernador del Chaco de la Autonomía Regional junto al presidente de la Asamblea y también funcionarios de la gobernación. El Chaco transferirá a la gobernación 6.2 millones para cubrir el SUSAT, dice el informe. El SUSAT del Chaco se entiende. En la parte inferior, según ABC, carretera entre Ríos Palos Blancos no está mal, solo tiene observaciones. Otro, unas 1.200 familias de 30 comunidades todavía viven con mecheros en Méndez, dice el informe. Tenemos más de la prensa local. Continuamos con el país y los principales titulares. Asamblea gasta 3 millones de bolivianos en dietas cada año, dice el informe. Ahí lo tenemos. Y tenemos ahí una gráfica que ocupa prácticamente toda la plana que tiene que ver con el festejo del día de ayer. Porque Bélgica se salva y enfrentará a Brasil en cuartos. Vamos al margen derecho en el ámbito económico. Sánchez insiste en el gas como solución para Tarija. Esto a los principales titulares de Nuevo Sur tenemos más. ¿Qué dicen los titulares nacionales? Vamos a verlos enseguida. Antes les recordamos que el Mundial tiene un nombre Tigo. Si no tienes la televisión, el televisor cerca, puedes ver tu partido en tu celular. Siempre y cuando tengas el plan que elijas allá en Tigo. Y además la aplicación Tigo Sports sigue día a día los principales partidos de fútbol a través de tu celular. Es una oferta exclusiva de Tigo porque tiene todos los partidos del Mundial en tu pantalla. Vamos a ver los periódicos nacionales. Los tiempos. ¿Qué dice? Duros requisitos frenan accesos a casas de la villa. Dice el informe. Brasil y Bélgica van a cuartos de final. Ahí tenemos a un Neymar triunfador. Vamos a ver otros titulares. Suben a siete. Los feminicidios en Cochabamba en seis meses. Lamentable. Facilitan trámite para captura de autos que deben impuestos, dice otro titular de los tiempos. ¿Qué tenemos en la razón? Veamos el matutino que se imprime en la sede de gobierno. Bueno, la AFP del país que gestiona aportes para la jubilación obtuvieron en el 2017 los réditos más bajos en la región. Otro. Bolivia fija la base de la defensa del Silada bajo tres argumentos. Se repite la fotografía. Apareció Neymar. Con Brasil se van a la siguiente fase. Morales plantea refundar la UPEA. La UMSA restringirá alumnos decanos, dice el informe. Esos son los alumnos antiguos que nunca se titulan. ¿Qué dice Página 7? Brasil a paso firme, dice el titular. En la parte inferior, el falsificador cobró 20 millones de dólares por el laudo de Kiborax, dice el informe, donde está de por medio un documento falso, dice el titular. ¿Qué nos trae Correo del Sur? Para Evo, defender el voto del 21 de febrero es una vergüenza. El presidente se estrella contra activistas del NO y la cúpula eclesial. Otros titulares. López Obrador y Chamba dialogan con respeto, dice el informe. En la parte inferior estamos viendo otros titulares. Zamba, en Rusia, con la clasificación de la verde-amarelo. Veamos otros titulares. ¿Qué nos trae el día? Piden no definir aún candidaturas, dice un titular. Alegría Brasilera, dice otro titular. Cambiamos de matutino. ¿Qué nos trae el diario? Morales plantea refundación de UPEA. Para el secretario ejecutivo de la Federación de Docentes, Salvador Quispe, la refundación representaría una vulneración de la autonomía, dice el principal titular. En la parte inferior, mandatario no conoce viáticos en sus viajes, dice el informe. Tailandia, escolares atrapados en una cueva fueron salvados, dice otro titular. Veamos qué nos trae el matutino, el deber. Con esto terminamos. Otro centro bovino estatal no funciona y surgen más críticas, dice el informe. Poderío brasileño, dice otro titular en la parte inferior. Y seguimos viendo más información, pero después de algunos consejos importantes, porque tendremos más en la revista. Profe, jefe, amigos de todas partes, les pedimos disculpas adelantadas. Por los gritos, las muestras exageradas de afecto y los surtos. Disculpen a estos locos por el fútbol. Llegó la Copa Mundial FIFA Rusia 2018. Y nuestro plan es estar más locos que nunca. Cámbiate un plan mensual, Tigo, que incluye la Unicap con los 64 partidos en vivo. Cada loco con su beneficio. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Y seguimos con la revista, lo que está esperando la gente llega ahora, ¿no? Lo que está esperando la gente antes de salir de casa, muchos lo toman como referente para poder llegar al trabajo con una sonrisa. Y por ello, nosotros presentamos el sector del humor chapaco. Dice que había un argentino, un chapaco y un paraguay, que su avión estaba por ya caerse. Entonces, el argentino se cae y dice, por Argentina. Y el peruano dice, por Paraguay. Y como todo chapaco dice, se ha caído su ojota y dice, por mi ojota, pum, se ha caído. Gracias. Resulta que Pepito iba caminando con su abuela y pasan por una tienda de caramelos. Le dice a su abuela, abuelita, cómprame por favor un dulce y le compra. Va caminando con su paleta y de pronto se le cae la paleta. Iba a alzarla y la abuela le dice, no mi hijito, no se alzan las cosas del suelo. Bueno, y lo deja ahí y sigue caminando. Y después de un rato la abuela se cae a un bache, en un hueco. Entonces le dice, hijito, hijito, ayúdame a pararme, ayúdame. Y el Pepito le dice, no abuelita, las cosas no se alzan del suelo. Suena el teléfono. Hola. Hola, mi amor. Ay, ¿con quién hablo? Adivina. Chivo. No soy chivo. Coco. Raúl Mamani. Raúl Mamani. Bueno, buenísimos los chistes, los cuentos, las promes en abril en Tarija, que vamos a seguir disfrutando hasta terminar con todas las intervenciones. Pero también tenemos el aporte local. A ver, Adrianita, ¿qué nos cuento hoy día? A ver, un pequeño, muy pero muy molesto del colegio, estaba súper enojado y el papá le dice, hijo, ¿qué ha pasado? Ay, en el colegio dicen que soy del otro lado, papá, y el papá le dice, pero hijo, rompenles la cara, dales uno, rompenles la cara. Ay, no, es que son muy lindos. Ya se lo veía venir, ¿no? A ver, unos cortitos, a ver, a ver, ¿qué le dice un pato a otro pato cuando van caminando por la plaza Luis de Fuentes? Ay, no sé, a ver qué. Vamos empatados. ¿Qué le dice un elefante a un hombre desnudo caminando en la calle también? A ver, ¿qué le dice? ¿Cómo respiras con esa trompita tan pequeñita? ¿La última? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Este era un pescadito que quería ser locutor, era un sabalito en el río Pilcomayo. Sale el pescadito saltando, encuentra a otro amiguito, va encharlando y le dice, ¿vos qué quieres ser cuando seas grande? Le dice, yo quiero ser locutor. Ah, muy bien, entonces prepárate porque te voy a dar una orden, te voy a entrenar. A ver, ¿qué me vas a decir? ¡Sala el aire! ¡Pum! Sale el pescadito al aire y se murió por falta de estar en el agua. ¡Oh! Pobre pescadito. ¡Qué cuentos! Bueno, vamos con paréntesis, amigos, también tenemos mensajes muy importantes. Luego hay más de la revista. Aguárdenos. Amigos, ya estamos de retorno en un nuevo sector de la revista y miren con quién estoy, ya llegó el primer ganador del balón. Muy buenos días, Luis Ariel, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por venir. ¿A qué hora te despertaste para poder llegar? A las cinco. A las cinco de la mañana. Estuviste viendo, pero más bien el programa porque ya se vino con lo que requería para ganarse la pelota. Las medias y los cachos. Ya está listo para poder recibir. Aquí tienes tu balón. Y se vino también con la polera de su equipo favorito. ¿Cuánto va a ganar Brasil? Ayer ha ganado dos. Ah, ayer, ayer. ¿Y va a ser el ganador también de la Copa? Sí. Muy bien. ¿Contra quién va a jugar la final Brasil? En los cuartos finales van a jugar con Bélgica. Con Bélgica. Y a ver, ¿contra quién crees que sea la final final? ¿Contra quién crees que juegue Brasil? Con Rusia. Con Rusia. A ver, a ver, habrá que estar atentos, habrá que estar atentos. Bueno, Luis Ariel también es fanático del fútbol, también forma parte de una escuela de fútbol, juega en García también. Y va a estar también aprovechando y jugando con la pelota para poder estrenarla, ¿no? Y aprovechar en las vacaciones. Gracias por visitarnos, Ariel. Le pido a Darío, por favor, que nos pase la revista porque tiene también que llevarse la casa. Claro, ahí tienes la revista también, Ariel. Todo esto gracias a Comercial Cruz, que también nos está esperando. Si es que desean también adquirir una pelota, se la van a regalar. Si es que va a comprar un par de zapatillas y las poleras, también de todos los equipos en Comercial Cruz. Amigos, seguimos con la revista porque tenemos, ¿qué tenemos? ¿Un contacto con nuestra unidad móvil, señor director? Bueno, vamos a seguir para ver algunos otros temas que tenemos en esta mañana y vamos a prepararles también, ¿qué? ¿La cámara oculta está lista? Muy bien, señor director. Adelante con la cámara oculta. Adelante con la cámara oculta. Adelante con la cámara oculta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí, aquí ahora entreno a las 11. ¿A las 11 de la mañana vas a estrenar tu pelota hoy día? No, pero hoy día nos ha hecho entrenar muy temprano, así que tenemos que ir a las 10. ¡A las 10! Bueno, vas a llevarte esta pelota, este regalo de Comercial Cruz y también la revista que te la vamos a entregar está por la mesa para que podamos también entregarte todo lo que nos obsequia día a día Comercial Cruz para que también puedan tener su revista y su pelota. Si es que no la tienes todavía, puedes pasar a buscarla en Comercial Cruz. Gracias por acompañarnos y bueno, ya están, ya presentamos a los dos ganadores de los diferentes premios gracias a Comercial Cruz. Muy bien, felicidades, felicidades a los niños. Ya tendremos otro baloncito mañana también, gracias a la gentileza de Comercial Cruz. Señor director, un instante a nuestra computadora para que está abierta justamente en nuestra página, Global Tarija Unitel. Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo para toda nuestra masiva audiencia que nos sigue en otros países, en las provincias. Queremos saludar a nuestros amigos Germán Jerez. Nos ha mandado un saludo, igual Marión Limogro, que nos dice, hola, buen día Unitel, Tarija, felicidades. Mis deseos son desde Jujuy, Argentina. Esa es la gran virtud de estar con el Internet, con el Facebook, para que nos puedan seguir con las noticias de Tarija, de este lugar tan lejanos como New Jersey, por ejemplo, de Estados Unidos, que nos saludaban el otro día, como también aquí muy cerca, en Jujuy. Felicitaciones. Bueno, ¿quiere ir una sopita viral? Una sopita viral, usted nos va a sorprender. Sí, porque resulta que entre las notas preparadas por nuestra compañera de trabajo Lidia Valencia, este es un video realizado por un grupo de jóvenes que tiene el objetivo de reforzar a través de su historia la cultura de la ciudad maravilla, la ciudad de La Paz. Hola amigos, ¿cómo están? Tanto frío. Para combatir este frío, les voy a enseñar a hacer un caldito de pollo, pero no es cualquier caldito, es como me ha enseñado mi abuela. Primero se coloca el pollo, era mi gallo Jaime. Aquí me he picado verdura, zanahoria, cebolla, apio. Poquito arroz, no más cuidado, se equivoquen. Luego se pone papita. Sal. Ahora lo más importante, me voy a estar olvidando, la liajuita. Con esta sopita, el frío ha chacatado. La ternura de Doña Elena se ha vuelto viral en las redes sociales, luego de cocinar un tradicional caldito que ayude a combatir las bajas temperaturas, típicas de esta temporada de invierno. Y la producción que vimos pertenece a un grupo de amigos, denominado Ají de Video, que tiene el objeto de mostrar y reforzar a través de sus historias, la identidad del paseño, con un enfoque educativo y de género. Además de la valiosa enseñanza de Doña Elena, Ají de Video, en su página de Facebook, también cuenta la historia de una niña que construye su propio juguete, la de un albañil que adora a Lequeco, el personaje principal de la alacita, que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Cada martes y cada viernes hay que hacerle fumar el treps, todos, a la casa, para comer, para alimentarnos. Si te olvidas te puede pinchar. Esperemos que esta iniciativa sirva de ejemplo para que jóvenes de todo el país, con un poco de creatividad, puedan mostrar la riqueza cultural que tiene Bolivia. Y son las 8 de la mañana en punto, tome nota de la hora, mientras Adriana les recuerda que con Bioprol podemos reforzar las defensas para evitar resfriarlas. Porque Bioprol es un potente bioestimulante que va a eliminar los síntomas de la tos y también va a hacer que pases en invierno sin contratiempos. Ahí vemos las imágenes. Bioprol en sus dos presentaciones, el más pequeño de la casa tomando este delicioso jarabe sabor a fresa, que va a proteger tu sistema respiratorio y además haciendo tus defensas más resistentes al cambio climático y a los diferentes factores a los que nos vemos expuestos día a día. Dos presentaciones para los más pequeños, la que ya mencionábamos, este es el de la abejita con sabor a fresa, delicioso también para los pequeños, y ahí está el jarabe. Y para los más grandes también propóleo bebible. Ambos son hechos a base de hierbas medicinales, productos naturales, que van a proteger de esta manera tu sistema respiratorio y curándote de esa molestosa tos. Pasa el invierno sin contratiempos junto a Bioprol. Con Bioprol, adiós a las enfermedades y también a cualquier otro ataque de bacterias que puedan haber. Amigos, les queremos contar una noticia relacionada con la planta de tratamiento de San Bras. Además, se están politizando los temas que los tarjeños deberíamos sacar adelante todos y que nos sirva para confrontar a un sector político y a otro en el municipio y también en la Federación de Juntas Vecinales. En fin, ayer el Comité Impulsor de la planta dijo que lamentablemente esto se está politizando, que hay probable intervención de la FEDJUV en el tema, también desde el punto de vista político, pero el principal dirigente de la FEDJUV negó este extremo. Veamos. López denunció que en menos de 10 días la Federación de Juntas Vecinales, junto a un grupo de vecinos del barrio San Blas, busca sacarlo de la directiva vecinal, formulando una convocatoria a elecciones en menos de 10 días. Resumiendo que esto persigue intereses políticos y personales para frenar a la larga la planta de tratamiento de aguas residuales de San Blas, que según cronograma, este mes podría haber ya firma de contrato entre el municipio y la empresa para iniciar obras. Esta nueva directiva irán directamente, lo que nosotros hemos observado es que van a dilatar, quieren dilatar el tema de la planta. No se van a oponer, pero van a dilatar. La FEDJUV por su parte reconoció que decidieron intervenir en la directiva del barrio San Blas, para que haya nuevas elecciones tras supuestas denuncias por temas de tierras contra López, que fue reconocido por Rosas en junio del año pasado a la cabeza de esta directiva, y que en días podría ser cambiado, pero aclaran que por ningún motivo permitirán que la nueva directiva de este barrio postergue o trabe el avance de la planta de tratamiento de San Blas, que fue declarado una prioridad para la ciudad y para esta zona. Ese es un problema que él tiene con su barrio, que no tiene nada que ver la planta de tratamiento y que él tiene que resolver. Repito, la planta de tratamiento está garantizada, nosotros la vamos a pelear en todo escenario, porque ese no es un problema solamente de personas, sino es un problema de la ciudad. Y nosotros hemos estado en una lucha permanente desde el momento que hemos entrado en FEDJUV para que ese proyecto vaya adelante. Y esperemos que la planta de tratamiento de aguas residuales en San Blas no se paranice, no se le ponga piedras en el camino, sobre todo entre tarijeños, y esta obra marche lo antes posible. Tenemos que irnos a una pausa, pero ¿qué le parece si antes disfrutamos y nos refrescamos con los deliciosos productos de Coca-Cola? Claro que sí, Adriana, aquí tiene su botellita personal sin azúcar, Coca-Cola, el sabor original de siempre. Este envase tiene prácticamente, a ver, 500 mililitros, medio litro, alcanza para dos, para tres personas, incluso después de unas salteñitas con las que se vaya a servir hoy en la mañana. Vamos a ir a una pausa, amigos, porque tenemos más de la revista a nuestro retorno. Ya volvemos. Ya estamos de retorno en un nuevo sector de la revista y, por supuesto, no podemos dejar de lado el tema de la salud. En este sector, gracias a Prostacheck, que vamos a hablar sobre las venas y las arterias. Todos tipos de vasos sanguíneos, ambos son vasos sanguíneos, pero, sin embargo, cumplen una determinada función en nuestro cuerpo humano. Veamos. Con el gentil auspicio de Prostacheck, Centro de Diagnóstico y Tratamiento Urológico, presentamos Nuestra Salud. Más de 20 años de experiencia médica a tu servicio. Ahora, nuevamente, Prostacheck, siempre a la vanguardia. Cuenta con nuevo equipamiento de Láser Verde XPS 180W. Siempre pensando en usted, para resolver los problemas de próstata de forma ambulatoria, rápida y segura. Diez años de experiencia en Láser Verde y con el equipo más moderno del país. Ahora, solo en Prostacheck. Visítanos en Calle General Trigo, número 345 y haz tu consulta o realiza tu cita al teléfono. 66-42-544. Excelencia en servicios médicos urológicos. Prostacheck. El sistema circulatorio es un sistema vital para el ser humano, puesto que permite la circulación de la sangre y con ello del oxígeno y nutrientes que todas nuestras células necesitan para mantenerse con vida. Dicho sistema está configurado, además del corazón, por los vasos sanguíneos, extendiendo varios tipos de diferentes tamaños. Los dos tipos de grandes vasos que forman parte del sistema circulatorio son arterias y venas. Se trata de vasos con cometidos y características que los hacen diferentes entre sí. La diferencia principal entre venas y arterias no es el tipo de sangre que transportan. Siempre se ha pensado que las venas transportan sangre sucia con desechos y sin oxígeno, y que las arterias llevan la sangre buena con oxígeno y cargada de nutrientes, pero esto no es así. La característica fundamental de una vena es que lleva la sangre hacia el corazón. Las venas son vasos sanguíneos que conducen la sangre desde los capilares y la llevan hasta el corazón, por lo que se dice que la sangre de las venas entra en el corazón a través de las aurículas, una de las cavidades del corazón. Por su parte, las arterias son vasos sanguíneos que salen del corazón, es decir, que nacen de los ventrículos. La sangre de las arterias sale del corazón con cada latido y se reparte por todo el cuerpo. La sangre siempre entra en el corazón por las aurículas y sale por los ventrículos. El cuerpo humano presenta un mayor número de venas que de arterias, además su estructura es bastante diferente. La cavidad de las venas o su diámetro es más ancho que el de las arterias, por lo que se puede contener una mayor cantidad de sangre. No tiene las paredes tan elásticas ni tan gruesas como las arterias debido a que la capa muscular es más fina. La pared de las arterias es mucho más gruesa y tiene la capa muscular mucho más desarrollada, por lo que son más elásticas y resistentes. Las venas presentan en su interior unas válvulas que reciben el nombre de válvulas semilunares y estas válvulas venosas se encargan de evitar que la sangre retroceda a través de ellas. Es así que tanto las venas como las arterias pueden llevar en su interior sangre oxigenada. Sin embargo, se suele decir que las que llevan la sangre oxigenada son las arterias, porque son estas las que las reparten por todo el cuerpo. Las venas solo transportan sangre oxigenada desde los pulmones hasta el corazón a través de las venas pulmonares. Por lo general, por cada vena existe una arteria complementaria que irriga la misma zona y que suele llevar el mismo nombre. No obstante, siempre hay excepciones. Por ejemplo, la vena yugular equivale a la arteria carótida y ambas son las que se encargan del flujo sanguíneo de la cabeza. Todos los días en el sector de salud conocemos algo más de nuestro cuerpo humano. Claro que sí, gracias al auspicio de Prostacheques que día a día también preparamos este sector de salud para conocer y aprender un poco más sobre las diferentes patologías y también el tema, por ejemplo, el día de hoy venas y arterias y las diferencias que existen. Nos vamos a ir con los modelos preciosos de gafas que nos ha enviado Optice, pero este es un tiempo de mucha resolana, así que hay que proteger los ojos. ¿Qué le han traído para ustedes, Adriana? Esta gafa preciosa, bueno, hoy parece que hay clásicos negros, pero también con diferentes detalles que las hacen únicas, como todas las gafas que tiene Opticentro. Carolina Herrera es la marca que el día de hoy tengo para lucir. Aquí está el color negro, bastante sentadora la gafa, le va con todo y además es preciosa. ¿Y usted? A mí me hicieron llegar estas gafas muy lindas. Voy a buscar la marca. A ver, a ver. El Mergildo Cegna, claro que sí. Miren ustedes, son italianas de primer nivel y naturalmente también con toda la garantía de lo que concierne a gafas finas, a un precio muy accesible, solo en Opticentro. Yo soy fanática de las gafas, me encantan. Y estos modelos que me trajeron el día de hoy también me encantan. Este también Carolina Herrera, el modelo ahí está, también precioso, con el detalle, como siempre, de esta marca que lo hace ver muy fino. Ahí está, también bastante combinable. Todos los modelos que tú quieras, los colores, combinaciones, para el cliente más exigente lo encuentras en Opticentro, que te esté esperando a ti para que tú también tengas tu modelo ideal en la Avenida La Paz, casi Belgrano. Ahí está Opticentro con lo mejor en cuanto a servicios opticos. El reloj nos dice que son las 8 con 15 minutos, 8 y cuarto, para quienes nos siguen a través de Radio Global. ¿Le parece bien a esta hora un viralcito? Un viralcito. Bueno, veamos en qué país escuchar un piropo hacia una mujer no es símbolo de sexismo. Veámoslo. Quisiera ser envuelto para envolver ese bombón. Piropos, cortejos que las mujeres alrededor del mundo escuchan diariamente, algo que en la mayoría de los casos les alegra, si se dicen con respeto. Pues no tendría por qué ofenderme a algo así, ¿no? Pues yo sé por qué no. Igual me alegra, me pondría un poco roja, pero no me ofende. Pues depende cómo sea el piropo. Hay unos que sí son así como pasables, ¿no? Así como que se siente bonito que te lo diga. Y también depende de la persona. Bueno, pues ya si de repente ya se sueltan y dicen cualquier ropa posada, pues sí, como que hasta incomoda, ¿no? Hasta lo volteas a ver feito. Si es con respeto, te halaga. Sí, sí, sí te halaga. Inclusive yo soy de Argentina y en México todo el tiempo uno siente halagado y te crees bonito, más bonito. Al menos me hace tener una sonrisa, ¿eh? Bueno, es algo bueno. Mientras sean respetuosos. En otra parte del mundo, en Australia, las mujeres tienen un punto de vista completamente distinto. Un comentario siempre es visto como algo malo e irrespetuoso. Suene como suene. Hemos preguntado a varias activistas su opinión sobre este fenómeno en su país y eso es lo que nos contestaron. Un día volvía de la playa con mi hija. Un grupo de chicos que pasaba en un coche empezó a pitar. Para mí eso fue muy sexista. Todas las mujeres de Australia alguna vez han sufrido el comportamiento machista o sexista. El hecho de que el típico hombre australiano esté representado por personajes como el de Cocodrilo Dundee no ayuda. Este cazador siempre está listo para sacar su cuchillo, luchar contra reptiles y salvar al llamado sexo débil. La justicia ciega e imparcial. En el año 1984, el gobierno australiano ha aprobado la ley contra la discriminación sexual. Sin embargo, 30 años después, la mayoría de las mujeres del país cree que no les tratan igual que a los hombres. Y muchas de ellas tienen buenas razones para sentirse infravaloradas. Las estadísticas demuestran que las representantes del sexo femenino ganan un 17,5% menos que los hombres. Hace unos años trabajaba para un banco como manager y yo y unas compañeras nos dimos cuenta que ganábamos mucho menos que nuestros colegas hombres. Cuando lo hablamos con la jefatura, nos dijeron, pues, mala suerte. Según las encuestas, el 45% de las mujeres australianas confirman que justo el sexismo ha influido en su elección de la carrera universitaria y de su trabajo. Teniendo en cuenta la actitud que se tiene en el país, piensan que es mejor no perseguir metas grandes. Hemos encuestado a más de mil mujeres de 18 a 45 años. Menos del 1% de las chicas sueña con una carrera política. Y eso es porque ven cómo tratan a las mujeres en la política. Todos hablan de su ropa, de su color de pelo, de cómo crían a sus hijos. Y ven que nadie habla de la manera de vestir de los hombres. Y volvamos ahora a América Latina, el continente en el que a una mujer le gustan los piropos. Una cuestión que no influye en la garantía de sus derechos. En realidad, en muchos países de la región, hasta existen leyes que exigen su presencia de forma considerable en el Parlamento. En Cuba, las damas ocupan un 40% de los escaños, mientras que en Ecuador la cantidad de asambleístas llega al 38%. Si existe respeto y justicia, provocarle una sonrisa a una mujer no es del todo condenable. Teníamos algunas de las noticias que justamente dan la vuelta al mundo en este tema. El tema de los piropos. ¿Usted sabe algún piropo? Hace tiempo que ya dejé los piropos, pero me imagino que en Tarija siempre son muy creativos. Recuerdo en el colegio, por ejemplo, que eran guapísimos para dar los piropos a las chicas. Sí, tremendos. Y por la calle también se escuchan los piropos, pero hay uno que otro que es característico, característico de Tarija. Y eso es aro, aro, aro y sale el piropo. También los famosos aros. Y bueno, en Tarija tenemos una variedad de piropos. 8 con 19. Vamos a ir con una nota que tiene que ver con desaparecidos. No me lo va a creer en Tarija, una ciudad chica todavía, frente a La Paz o Santa Cruz. Nosotros tenemos hasta tres casos diarios de desaparición de personas. Parece que sigue funcionando el tema del delito en trata y tráfico de personas. Hay jóvenes y niños, adolescentes que también dejan sus casas por una u otra razón. Vamos al informe de la FERC-CC. En la división de trata y tráfico, de manera centralizada de Tarija, no se ha visto casos de trata y tráfico. Lo que más vemos son los casos de denuncias de personas, niños desaparecidos. Pero con la actuación de la policía de manera inmediata, se llega a encontrar, se llega a dar con el paradero de los menores. La jefa de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, aseveró que de manera diaria se registran entre dos a tres casos de personas desaparecidas, que en su mayoría son menores de edad. Y de manera mensual se registra entre 15 a 16 casos. La subteniente, Raisa Rebollo, aseveró que de manera efectiva la Policía Nacional y otras instituciones, dieron con el paradero de los menores desaparecidos. Son diferentes causas. Como ya les había indicado, son mayormente por la causa familiar, la desintegración familiar o la mala influencia de los amigos en la escuela, ya que estos menores usualmente salen de la casa por los problemas de la familia, ya que no quieren estar ahí, o el mal aconsejo de sus amigos, que los llevan a ingerir bebidas alcohólicas y demás situaciones. La responsable de la Mujer de la Gobernación, aseveró que el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, en el segundo consejo a realizarse a fin de mes, trabajará el Plan Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas. El 30 de julio, que es el Día Mundial contra la Trata, se va a tener una caminata de sensibilización y feria educativa de prevención contra la trata y tráfico de personas. Están como responsables la Secretaría Técnica, el Servicio Departamental de Educación y todos los miembros del consejo, para que sea una marcha, una caminata masiva con estudiantes de las unidades educativas, de las universidades y de los institutos. Y este es el momento de ir con nuestro equipo móvil. Estamos en el Hotel Los Parrales, no olvidemos que ha sido para hoy convocado el inicio de un encuentro cumbre entre diferentes sectores, a propósito de lo que representa la convocatoria. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Estamos en el Hotel Los Parrales, en uno de los salones principales, porque hoy arranca un evento bastante bonito y que lleva un lema bastante hermoso también. Vamos todos por Tarija. Así es el encuentro público-privado, a la cabeza de los empresarios privados, para que nos comente también don Víctor Fernández, el presidente, los invitados especiales y lo que se espera de este encuentro. Don Víctor, buen día. Gracias, Wilmer. Buen día. Saludar al canal, saludar a sus directores, gerentes, propietarios, Daniel, a la señora, al equipo que está allá en estudios. La verdad que el apoyo de usted ha sido invalorable. Gracias. Y creo que más allá de nosotros motivados por esta triste situación, hemos dicho claramente, vamos todos por Tarija. Creemos que este es el inicio de una nueva etapa. Creemos que a partir de hoy corre otra nueva etapa en Tarija, debe correr. Por el hecho de que no podemos ver a una ciudad, a un departamento desangrándose económicamente. Creemos que esto es para los tarijeños, más allá de nosotros que tenemos nuestros problemas propios. Estamos yendo a buscar una solución conjunta de autoridades, de representantes locales, nacionales, para encontrarle un rumbo al desarrollo del departamento. Vemos con mucha preocupación cómo otros departamentos están creciendo. Nosotros nos estamos quedando. Y eso es lo triste. Y ahí estamos. Aquí está el sector empresarial privado junto a su pueblo para decirle, estamos por Bostaria. Y hoy, 4 de julio. O, viene una víspera del 4 de julio. Claro, es 3 de julio. Las conclusiones, don Víctor, van a ser emanadas a instituciones como la Gobernación, Alcaldías. ¿Cuál es el objetivo de las conclusiones? El objetivo es, primero, que estén todas las autoridades. No ha quedado nadie sin invitar. Todos están invitados. Han confirmado. Y esperamos que todos estén acá para poder hacer un diálogo a una sola voz. Y decir, esto debemos hacer localmente, con presupuesto local. Y esto debemos pedirle al señor presidente, decir, señor presidente, en el marco de sus cómites. Señor presidente, estamos mal. Necesitamos su ayuda. Así como ayuda a otros departamentos, queremos que nos ayude a nosotros. Y creo que ese es el mensaje que debemos mandar para tratar de salir a sacar a Tarija de esta crisis. ¿Hay una línea, hay un trabajo, hay algunas temáticas que de seguro se van a... Ahí hay ya una línea trazada, hay un documento ya trabajado sobre una declaración de Tarija por este 4 de julio, donde vamos a señalar las demandas más prioritarias a nivel de inversión local y a nivel de inversión nacional. Aquí creo que todos debemos trabajar. Inclusive, fueron invitados el ministro Arce Saconeta, como coordinador del departamento. Esperamos que pueda llegar, aunque sea la clausura, para poder hacerle conocer. Lo que nosotros no queremos es conflictuar con nadie. Queremos coayuvar, queremos cooperar. Y para eso también vamos a sugerir que se cree un consejo técnico, privado o público, de manera que podamos armar, quién sabe, una delegación de acá de Tarija e ir a pedirle una audiencia al primer mandatario del país para decirle que Tarija está muy mal económicamente y necesitamos inversión. ¿Cero política, don Víctor? Pero hoy no, para nada, porque esto no es un evento para hacer prevalecer la política de cada uno, que llevamos políticamente cada uno. No, esto primero es Tarija, luego Tarija y siempre Tarija. ¿Goberador, presidente de la Asamblea, todos confirmados? Todos, todos han confirmado. Esperamos que todos estén a la hora indicada, 8 y cuarto, 8 y media, para arrancar de inmediato. Gracias, don Víctor, muy amable. Ustedes pueden observar, ya está prácticamente toda la logística preparada para lo que va a ser este inicio. Ahí, primer encuentro empresarial público-privado, vamos todos por Tarija. Bajo esa consigna, hoy inicia un evento bastante importante para encaminar el desarrollo de nuestro departamento en esta fiesta, que también en este aniversario de los 444 años de la fundación de Tarija. Retorno con ustedes, enseguida estaremos con más. Muy bien, gracias Wilmar. Realmente nos sumamos con toda la fuerza a esta importante iniciativa de la Federación de Empresarios Privados. Porque este es el camino, hacer mesas de trabajo, coordinar, concertar, ponernos de acuerdo los tarijeños de todos los sectores políticos, sindicales, laborales, pero sin tener en cuenta los colores de cada partido. Si no, la rojo y blanco, los colores de Tarija, porque el beneficio que puede emerger de este encuentro que nos permita direccionar en una sola dirección, valga la redundancia, el trabajo de todos los tarijeños va a dejar beneficios no solo para la región en este momento, sino para nuestros hijos que van a disfrutar de una tarija fuerte económicamente, con fuentes de trabajo, con armonía en el desarrollo departamental y dejando cada vez más a un lado la politiquería barata que nos tiene tan mal. Dicho esto, augurando los mejores deseos para esta planta, para este importante encuentro que comienza el día de hoy. Adriana, ¿qué tenemos? Pero bueno, estamos nosotros ya aquí listos también con el material. Tenemos mucho más para compartir con ustedes, más información, más virales, más notas interesantes, pero luego de esta pausa. Así que acompáñanos. Ya estamos de retorno en esta última media hora de la revista y estamos listos para establecer el contacto con nuestra unidad móvil. Tenemos información importante de este encuentro que se está llevando a cabo en el Hotel Los Parrales con nuestra unidad móvil, nuestro equipo de prensa y Wilmar, que ya lo tenemos en pantalla. Adelante, Wilmar, con el informe. Muchas gracias. Sí, seguimos en el Hotel Los Parrales porque también va a ser importante la participación de las instituciones públicas, tal es el caso de la gobernación, alcaldías y diferentes subgobernadores que tal vez se van a hacer presente a este encuentro público o privado. Me encuentro junto al secretario de Coordinación, el doctor Valdemar Peralta, ya confirmando la presencia del gobernador y una propuesta también que tiene el sector de la gobernación. Secretario, buen día. Muy buenos días, licenciado Danilo, a todos los del SET. La verdad que estamos muy contentos de participar de este evento que consideramos histórico, pero que además saludamos que esté encabezado por la Federación de Empresarios Privados porque hoy parte una nueva visión de lo que va a ser Tarija los próximos años y las próximas décadas. En el pasado se creía que todo nacía o moría a partir de la inversión de la gobernación y de la alcaldía. Eso ha generado un modelo fallido que no ha podido generar un modelo económico que no depende del gas. Entonces, se ha caído el gas y se ha caído la economía de Tarija. Lo que estamos proponiendo ahora es que ya no esté el sector público en el centro. Retirar al sector público, que es el principal empleador, y poner al sector privado. Para eso existe un modelo en el mundo que se llama las alianzas público-privadas. El futuro de Tarija está en la innovación, está en la inversión en educación, está en la exportación de los productos de alto valor, está en la industria, está en el turismo. Y eso no se puede hacer solamente desde lo público o solamente desde lo privado. Debe haber una alianza para que modelos y casos exitosos como la economía de Colombia, como la economía de Costa Rica, que han explotado a partir de estos nuevos paradigmas, puedan avanzar. Esta propuesta de ley de las alianzas público-privadas ya se está tratando de conjugar. Hoy día podríamos tener ya novedades para lanzarlo, si vale el término, ya es pronto a promocionar. Hay que comunicar con mucha alegría que en la última reunión que tuvimos el día miércoles con el presidente de la Asamblea, acordamos iniciar esta semana una mesa técnica de compatibilización entre la propuesta del gobierno y la propuesta de la gobernación, para que en los próximos días tengamos una sola propuesta y de manera muy rápida poder avanzar con aquello. Pero además, además este evento va a servir para que ya no sea solamente la gobernación y los empresarios los que empujen la reactivación económica de Tarija, sino el presidente de la Asamblea, la central obrera, los fabriles, el gobierno, vieron al vicepresidente decir que este año en Tarija vamos a tener resultados económicos. Después de tres años, saldo positivo, la gobernación está haciendo un gran esfuerzo. Esto no puede ser un esfuerzo aislado. El de poder reactivar la economía es una tarea de todos. Hemos dado los dos, tres primeros pasos en reactivar la economía. Vamos a poder concluir hasta el año 2019 los principales proyectos y anhelos de Tarija, el camino al Chaco, dos hospitales importantes, pero esto tiene que estar por encima de los intereses políticos. Esta debe ser la política de Estado departamental que nos sume a todos. Gracias, secretario. Muy amable. Hemos podido observar, compañeros, también ya la presencia de autoridades, como el profesor Gallardo, por ejemplo, del Movimiento Socialismo, que nos vamos a acercar un minutito para conversar con él también, para que nos dé a conocer su expectativa, porque va a ser importante la participación de todas las tiendas políticas, del Movimiento Socialismo, de Unidad Departamental Autonomista y otras tiendas. Profe, si nos permite un minutito, por favor, para Unitel, está hablando por teléfono, un momentito, vamos a esperar, para conocer también su criterio de autoridades municipales, que es muy importante en este evento, tan importante como es el encuentro empresarial, público o privado. Como le decía, van a estar invitadas las principales autoridades de nuestro departamento, como así también de nuestro municipio. Vamos a conversar un minutito. Profe, cortito, no le voy a quitar mucho tiempo, ¿cuál es su expectativa de este encuentro acá entre los empresarios? Obviamente que encuentren los caminos por los cuales los empresarios privados nos ayuden para el desarrollo, no solamente de tarijas, sino de Bolivia toda. Así que yo celebro que se realice este evento y les deseo el mayor de los éxitos. No tengo dudas de que eso va a ocurrir y por eso expreso mi enorme satisfacción. ¿Usted podrá ser el canal también, profesor, para que pueda transmitir las inquietudes del departamento al gobierno nacional, teniendo la cercanía con el departamento? Siempre estamos dispuestos para hacerlo, no una vez, sino varias veces. Hemos estado en contacto con la Federación de Empresarios Privados, con la CAINCO, con la CADECO. En realidad tenemos muy buenas relaciones y en la medida que sea necesaria mi participación para viabilizar encuentros, diálogos, para encontrar caminos que nos unan para ayudar al desarrollo de Tarija y de Bolivia, estoy a disposición. Gracias, muy amable, buenos días. Así que así se ya empieza a sentir la expectativa de este gran evento, compañeros. Retorno a este estudio con ustedes. Bien, muy bien, gracias, gracias Wilmar, gracias al profesor también que nos ha atendido gentilmente. Como dijimos al principio de presentar la nota, hacemos votos para que este evento aglutine a la mayoría, si no a todos, los representantes de diversos sectores para ponernos de acuerdo entre tarijeños, buscar el mejor camino para salir de la crisis, aprovechar los pocos recursos que tenemos para poder invertirlos, sobre todo en salud, educación, satisfacción de necesidades básicas. Los servicios básicos es un problema grave. Estamos luchando para la planta de tratamiento de San Blas, también la de San Luis, vital para poder sanear el medio ambiente en nuestro departamento. Y hay muchas cosas que el sector privado puede ayudar, el sector público, la asamblea, la gobernación a través de la legislación, leyes, pueden también aportar. Si nos apoyamos entre todos y dejamos de pelear por temas políticos partidarios y nos ponemos de acuerdo, las cosas van a ir mucho mejor en nuestra querida tarija. Todos por tarija, así se denomina este encuentro, del cual estaremos pendientes para dar a conocer también sobre los acuerdos, los resultados a los cuales se ha llegado a cabo. Dicho esto, damos vuelta a la página porque cuando ya son las 8 con 40 minutos, ya 11 grados, la temperatura va subiendo y nosotros tenemos todavía más información para compartir. Claro, porque ayer muy temprano en la revista presentamos un reportaje de fin de semana de nuestro equipo móvil a propósito de un hecho que a todos nos sorprende. Sabemos que en la administración pública, gobernación, subgobernaciones, alcaldías, asamblea departamental, existe el ítem viáticos para poder llevar adelante algunos viajes que nuestros representantes deben cumplir para lograr negociar contratos, fideicomisos o para que favorezca al departamento. Pero hay muchos otros asambleístas, porque este escándalo ocurre en la asamblea departamental, se aprovechan de esta opción para poder incluso viajar a sus propias regiones y cobrar viáticos, como si no tuvieran casa donde llegar, como cobran hoteles, algunos, no todos. Otros incluso, tenemos entendido, se hacen hacer invitaciones, ahora con el internet y con las formas de escribir podemos hacer magia, para que les llegue la invitación y poder supuestamente viajar a algún lugar cuando en realidad a veces pueden ser viajes de vacaciones o de turismo, pero con plata del bolsillo de los tarjeños porque cobran viáticos, cobran pasajes de la misma asamblea. Veamos. La directiva, vamos a tratar este tema porque también nosotros habíamos sugerido todos los que se declaran en comisión que informen el pleno. El reglamento dice... Ya en el pasado poner orden en la asamblea departamental a la cabeza de Sara Armella generó una guerra interna al tocarse intereses, como ahora se lo hará al modificar el reglamento y evitar que se siga abusando de los recursos del Estado en gastos debiáticos, después de confirmar que por año se gasta alrededor de 3 millones de bolivianos solo en esta asignación. Sí, así es, por el sentido de que mayormente son las comisiones, los asambleístas que se declaran en comisión, en ese sentido nosotros siempre habíamos tratado de poder, de que puedan hacer un informe, por ejemplo, los asambleístas no es por cualquier cosa declararse en comisión. Armella dice que muchos asambleístas se hacen declarar en comisión y se pierden por varios días fuera de su fuente laboral y vuelven sin siquiera a presentar un informe de lo hecho en ese tiempo. Y pese a esa irregularidad, no presentan informes y además cobran viáticos, no solo para ellos, sino también para su personal de apoyo. Sí, lamentablemente, a veces uno con lo que dice la verdad, lamentablemente son los enemigos, pero eso no importa, lo importante es hacer las cosas de manera verdadera y correcta, como dice el reglamento. Este nuevo reglamento deberá establecer nuevas sanciones y en caso de cometer varias faltas, las mismas pasarán al Comité de Ética y tras una investigación y de evidenciarse irregularidades, los asambleístas podrían incluso perder su curul. En eso sí vamos a coayuvar y vamos a proponer que sí se debe trabajar el reglamento interno de la asamblea para poder controlar a todos los colegas. En la asamblea se requiere urgente un nuevo reglamento. No puede ser que asambleístas elegidos por el pueblo para que trabajen por el pueblo, se pierdan semanas enteras sobre el supuesto hecho de que estarían trabajando en su región o haciendo algo. Son los faltones. Los faltones cobran igual que los que van, que asisten, 13, 14 mil bolivianos, su dieta mensual. No hay castigo alguno para los factores, porque si hay alguna observación, se difumina entre las influencias de que yo te doy esto, tú me das esto. Esa es la máxima de los políticos. Te doy, pero ¿qué me das? Y en este caso también funciona. ¿Cómo es posible? Tres millones de bolivianos se tiran en pasajes y viáticos. ¿Y qué hacen? ¿Qué beneficio le dejan a la población? Es indignante, pero tenemos que defender los recursos de los tarijeños, porque no es plata de los asambleístas. Rara vez meten la mano a sus propios bolsillos para hacer algún gasto. Prefieren hacerlo de los bolsillos de los tarijeños y se gastan tres millones. Ojalá que cambie el reglamento, pero también echa la ley, echa la trampa. Si hacen un reglamento excelente, de alguna forma le van a buscar el mecanismo para poder seguir sacando plata de Tarija. Lo que tiene que haber es un cambio aquí, en la mente, en la cabeza. Ser honestos, transparentes, no gastarse la poca plata de Tarija en su propio beneficio. Señores, son representantes de Tarija. Tengan ética, la mente transparente, la frente en alto, para que nadie les apunte con el dedo el día de mañana de haberse aprovechado de los recursos de los tarijeños. Momento de irnos a una pausa porque ya tenemos que compartir unos mensajes importantes y al retornar tendremos más de la revista, así que no cambie de canal. Ya volvemos. Ya estamos de retorno y también estamos listos ya para contactarnos con Wilma Ruiz porque tenemos novedades desde la plaza principal, estas horas de la mañana, ya en los minutos finales prácticamente de la revista. Ya lo tenemos a Wilma en pantalla. Adelante usted con el informe. Bueno, y nos vinimos volando a plaza principal porque le voy a mostrar parte del talento y lo que vamos a tener esta noche en el Mercado Central cuando se haga una teatralización de lo que fue la fundación de Tarija, de la vía San Bernardo de Tarija. Para eso me acompaña don Gustavo Ruiz, quien es parte también del Comité Organizador y de la Secretaría de Cultura y Turismo para organizar, y el profesor Javier Michel, quien también está organizando este evento. Don Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vemos parte del elenco que va a estar esta noche. Así es, muy buenos días. Saludos a UNITEL y saludos a toda la población. Reiterar la invitación que estamos haciendo a través de los medios para que toda la población asista hoy a las 18 y 30 al patio del Mercado Central donde vamos a hacer una teatralización de la fundación de Tarija. Como sabemos, se cumplen 444 años de la fundación de Tarija, la llegada de Luis de Fuentes, y bueno, tenemos, hemos preparado con elementos históricos una teatralización donde, bueno, la población va a poder no solo aprender de la historia nuestra, sino también va a poder ver la capacidad que tenemos en este lugar para organizar actividades culturales que tienen otro tipo de calidad, otro tipo de elaboración. Entonces, hemos insertado en este programa muchísimos chicos, muchísimos actores, muchísimos artistas. Aquí va a haber músicos, va a haber actores, va a haber danzarines, vamos a tener de todo. Es una sorpresa, por eso no queremos dar muchos datos. Y sí quiero concretar que, bueno, esto es una actividad que conlleva un elemento económico muy importante aquí se han movido muchísimos aspectos en la economía tanto directa como indirectamente y, bueno, eso es lo que estamos buscando como gobierno municipal y acelerar un poco la economía que en este momento no anda muy bien. El profesor Michel es el director, vale, el término del teatro porque nos hemos tenido que leer la historia, profe, para que estos muchachitos puedan ajustarse un poquito a la historia, ¿no? Bueno, la historia la leímos en básico, ¿no? En colegio, pero bueno, sí es necesario repasar muchas cosas para poder replicarlas. Como decía, es muy importante tratar la salud mental de la población y qué bueno que el gobierno municipal esté pensando en mejorar la salud mental de la población porque ¿cómo la mejoramos? A través del arte. y existe una agenda cultural muy grande que se está elaborando y dentro de eso está este espectáculo donde vamos a mover alrededor de 100 artistas y lo que pretendemos es que la gente con esto quede, se olvide del mundo, retroceda en el pasado y tenga mucho tiempo para no olvidar. ¿Primera vez se hace? Primera vez que se hace en Tarija un espectáculo de este nivel como decíamos, yo necesito que esto sea un espectáculo que pueda ser replicado en cualquier parte del mundo y sea entendido. Ahí vemos a tres actores a ver si podemos adelantar un poquito, profe ahí vemos a qué actores principales de lo que ha sido la historia de la población. Está Luis de Fuentes precisamente y está el notario y bueno, una dama de la época. Así que ya lo saben, esta noche a las 18 y 30 para que usted tome sus previsiones y no se pierda este espectáculo y esta teatralización por primera vez hecha ya en la fundación en el homenaje de los 444 años de la fundación de Tarija y parte del elenco así que las puertas abiertas del nuevo mercado central para que también toda la gente pueda disfrutar en este espacio tan bonito que tenemos en nuestra capital. Alcimán, nos despedimos hasta mañana nuestro reencuentro muy tempranita en la revista. Buenos días. Gracias, gracias Wilma y gracias a los amigos del equipo de teatro que va a estar presente justamente en el área libre que tenemos en el sector del mercado central. Tenemos como una placita muy bonita así que ustedes pueden asistir para compartir y ver lo que se va a escenificar la fundación de la ciudad de Tarija 444 aniversario de nuestra querida tierra que se recuerda el día de mañana. Y hay que aplaudir, ¿no? A estas actividades, a la teatralización porque tenemos en Tarija muchos talentos que esperan justamente estas actividades para poder participar. Sería lindo que estos eventos se repitan, ¿no? Porque tenemos mucho talento para explotar. Definitivamente. En otros temas informativos no queremos dejar pasar la oportunidad de destacar un trabajo para que desde el municipio se pueda poder prevenir algunos delitos, algunos hechos irregulares con las cámaras de seguridad, ¿no? Precisamente estuvimos conversando con el presidente del Consejo Municipal quien indica que todavía desconoce sobre el proyecto de las cámaras de seguridad que en un futuro podrían prevenir diferentes hechos. Por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad. Preparamos una nota con respecto a este tema. La inseguridad ciudadana va creciendo a diario por lo que una de las acciones por parte de la Alcaldía en respuesta a los reclamos de la población es la instalación de cámaras de vigilancia que según la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio estarían aguardando para su instalación. Pero el Consejo Municipal aún no tiene la información acerca de este proyecto. Queremos informar con mucha claridad que hace aproximadamente cinco meses atrás hemos pedido de que nos faciliten el diseño final y demás detalles técnicos del proyecto de Ciudad Inteligente. Lamentablemente recién hace días que nos han enviado necesitamos saber exactamente el tipo de cámaras que se va a instalar el precio de las cámaras el tipo de torres cuántas torres se van a emplazar en fin, muchos detalles técnicos que la población no conoce y este Consejo también todavía está a punto de enterarse de este tema. Así también consultamos al titular del Consejo Municipal de Cercado qué se estaría haciendo desde esta institución para evitar el consumo de bebidas alcohólicas que a la postre generan hechos delictivos. Bueno, el Consejo Municipal ha dispuesto la ley de licencias de funcionamiento para locales nocturnos, restaurantes, tiendas de barrio, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer el esfuerzo tanto desde el Consejo, desde el Ejecutivo, la Policía Nacional, la Fiscalía, es que esta normativa se cumpla, que el restaurante sea solo venta de comida y refrescos sin alcohol, que los locales nocturnos también tengan su... que cumplan la normativa, que los locales de fiestas también cumplan, que se evite consumo de bebidas alcohólicas a los menores de edad. Tarija es considerada a nivel nacional una de las ciudades con un alto índice de consumo de bebidas alcohólicas, por lo cual la autoridad pide a la población evitar el consumo de estas. Yo más bien hago un llamado para que en familia comencemos a recuperar a nuestros hijos, a darle el ejemplo, a darle valores que tienen que tener en este momento los jóvenes, evitar consumir bebidas alcohólicas, que no consuman tabaco, que no consumen drogas. Importantes observaciones, ¿no? Importante, importante para tomar en cuenta y ojalá hacemos votos porque ya pronto se pueda tener más conocimiento, y se pueda ya de una vez poner en funcionamiento las diferentes cámaras de seguridad y tal como también lo señalaba, evitar el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores. Parece que es un trabajo muy tedioso el asunto de la instalación de cámaras porque ya se vienen supuestamente instalando hace muchas semanas los equipos, que las cámaras, cuando funcionará, eso no lo sabe ni mandra que el mago. Pero, ¿qué tal si vamos a ver alguna viral? ¿Le gustan los leones? Sí, los leones son hermosos, pero también no me imagino ni estar cerca, ¿no? Cinco encuentros cercanos con leones. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina